A ver mi lodón, miren como es de grande, miren para acá, hay eco, parece una nave espacial Estamos adentro, miren como se ve, desde otra dimensión Qué lindo Miren los colores, las piebras, todo Hermoso día de los enamorados, recorriendo la cual es mi lodón Hermoso día de San Valentín, 14 de febrero de 2019 Cada vez nos queda menos para llegar al mi lodón Al oso, un oso, ¿cierto? Oso gigante Miren